Bueno, a ver, hoy comenzó un grupo nuevo, ¿cómo ha respondido la gente? Los vacunatorios seguramente han visto, se ha visto incrementado en cuanto al número. Sí, ha sido una jornada con la incorporación del nuevo grupo, con mucha demanda en todos los vacunatorios, trabajando a pleno en sus horarios. Bien, hay 30.000 inscriptos, un poco más, casi 31.000 inscriptos. Es de las personas entre 18 y 59 años que tienen comorbilidades. ¿Es más o menos el número que ustedes manejaban? Nosotros manejamos un número superior, así que esperamos que las personas sigan inscribiendo a lo largo de los días. Bien, ¿cuánto es el número que ustedes tienen de las personas que necesitan vacunarse? En general, la estimación en la provincia es cerca de las 84.000 personas. Ah, bien, 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 bien. Licenciada, ¿y cómo analiza usted todo este proceso de vacunación que se está llevando a cabo acá en la provincia de San Juan? ¿Cuál es el análisis que tiene? Generalmente, en respuesta a las consultas que hace la población sobre este tema. Bueno, en principio hemos ido avanzando y hemos ido ampliando este plan de vacunación en grupos y en horarios de atención y en capacidad de atención de los vacunatorios conforme hemos ido teniendo dosis disponibles. Sí, estamos trabajando en estos horarios ampliados y además haciendo paralelamente la campaña antiripal también en este momento. Bueno, ¿y es un gran esfuerzo para inmunizaciones de la provincia de San Juan trabajar con estas dos campañas de manera simultánea? Ese implica un esfuerzo doble porque estamos haciéndolo en simultáneo pero en lugares distintos. Implica un desafío de poder seguir manteniendo los cuidados de distanciamiento social y de ventilación en los lugares donde estamos trabajando. Claro. Así que implica una serie de cuestiones que no estamos habituados a tener o hacer en las campañas anteriores. Pero el equipo de vacunadores del ministerio que se ha repartido en las dos campañas ya tiene mucha experiencia en esto y esto facilita las cosas, ¿no? Es la inmensa mayoría de los enfermeros que están a cargo de la vacunación en los centros de vacunación tanto para COVID como para antiripal y gente de experiencia. Y la gente que no tiene tanta experiencia la hemos puesto al lado de los que sí para que puedan aprender de ellos y sentirse apoyados también cuando son nuevos en la tarea. Y por otro lado también el calendario regular que seguimos sosteniendo y que lo siguen haciendo en todos los centros de salud. ¿Y cómo es la recepción de la gente? ¿Qué dicen los vacunadores? ¿Qué dicen los cargadores de datos en este sentido? O sea, ¿cómo toma la gente la campaña de vacunación? En general, muy bien. Se sienten bien atendidos. Tratamos de darle toda la información necesaria, entendiendo que es una vacuna nueva, que también hay muchos rumores y muchas cosas por ahí dando vueltas desde los medios y las redes sociales. Entonces, bueno, se trata de que la persona reciba la vacuna con toda la información previa y que la reciba con fiados. Licenciada, en el grupo que comenzó hoy, que son las personas entre 18 y 59 años con comorbilidades, comentenos un poco sobre este grupo, cuáles son las patologías que se tienen que tener en cuenta, porque nos han llegado muchas consultas sobre otras patologías que no están incluidas en este grupo hoy, en esta primera etapa. Bien, las patologías en este grupo son obesidad en grado 2 y 3, diabetes tipo 1 y tipo 2, enfermedades cardíacas crónicas, respiratorias crónicas, renales crónicos, incluidos, incluidos pacientes en diálisis o pronto a iniciar diálisis, pacientes que conviven con VIH y pacientes en lista de pre-transplante. Bien. Creo que no se me escapa ningún. No. Las personas que son, que tienen algunos conflictos oncológicos, esos no han sido incluidos. ¿Esto porque todavía se están analizando cuáles son los efectos que puede generar la vacuna en ellos o por qué? En los pacientes oncológicos todavía no hay una determinación de recomendación de la CONAIN, que es la Comisión de Expertos. Si el paciente oncológico está inmunocomprometido y tiene algunas otras condiciones que aumentan el riesgo, hay que evaluar caso a caso la vacunación de ellos, ¿no? Evaluando riesgo-beneficio. Bien. Lo que sucede es que no hay evidencia suficiente, que es lo que se está estudiando en este momento, para hacer las recomendaciones. Bien. Y en el caso de las enfermedades respiratorias crónicas, las personas que tienen alergias, ¿no están incluidas? Las respiratorias crónicas se refieren al asma crónico, al EPOC, a organolas, alergias, como respiratoria que tenemos la mayoría de los sanjuaninos. Bien. Y bueno, las personas que tengan alguna de estas patologías tienen que ir a vacunarse con un certificado médico. ¿Cómo se tramita este certificado? ¿Es necesaria una historia clínica o solamente con consultar al médico es suficiente? No. El certificado que avale... A ver, cuando uno se inscribe en la página, tiene que señalar cuál es la patología crónica que tiene. Bien. El certificado deberá avalar que esto que yo digo en la página, lo tenemos que comprobar, digamos, con el certificado al momento de ir a recibir la vacuna. Bien. Licenciada, ¿se está hablando de habilitar nuevos grupos para los próximos días o todavía no? Muy pronto. Para nosotros, cada vez que se abre el grupo, evaluamos cómo se comporta el grupo, cómo avanza los primeros días. Hoy hemos abierto dos. También se incorporaron hoy los docentes de nivel secundario. Sí, sí. Así es que evaluaremos en unos días cómo marchan estos dos grupos y también cómo vamos a ir teniendo disponibilidad de dosis para ver cómo siguen. Bien. ¿Y qué grupos estarían faltando o cuáles serían los próximos grupos en estudios? Faltan grupos de docentes que terminan con los grupos de seguridad todavía. Ajá. Bueno, y otros grupos que están dentro de los estratégicos y de los esenciales que también hay que evaluar. Bien. ¿Y en cuanto a las vacunas, ¿están llegando regularmente? ¿Responden a las expectativas? Las vacunas estamos recibiendo como está recibiendo el país. De cada envío, de cada viaje que llega al país, a San Juan le corresponde un número, un porcentaje. Y eso lo estamos recibiendo. O sea, no hay un calendario, un cronograma que digamos, bueno, todos los miércoles vamos a recibir dosis, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí. Recién, licenciada, hablaba sobre este nuevo grupo y, bueno, los que faltan, que seguramente se van a ir ampliando a medida que vaya aumentando la vacunación. Pero los grupos que ya vienen vacunándose como personal de salud, personal de seguridad, incluso docentes de nivel primario inicial, ¿cómo van estos grupos en cuanto a porcentajes? Si ya están cerca, próximos de finalizar. Con el personal de salud, en primeras dosis, ya hemos superado un poco, poquito, poquitos números más, la estimación que nosotros teníamos de 16.000 personas dentro del servicio de salud, tanto público como privado. Bien. En los docentes de nivel primario y portero, también hemos alcanzado el 100% de la estimación que teníamos en principio. O sea, este avance en estos grupos nos permite ir pensando en la apertura de los votos. Claro. Y en personal de seguridad, porque también se vacuna a los penales, justamente, las personas que trabajan en los penales. También están incluidos. ¿Y ya se ha terminado con la vacunación en los geriátricos, licenciada? Sí. Eso fue dentro de las personas que tienen riesgo en la comunidad en general, digamos. Claro. No por su actividad, como serían el personal de salud, los docentes y demás. Claro. Dentro de las personas de la comunidad, es lo primero que se vacunó, los abuelos de las presidencias, y se hizo ya la sonda con primeras y segundas dosis para él. Licenciada, para todas aquellas personas adultos mayores que están en sus domicilios y tienen cuestiones especiales y no pueden movilizarse hasta los centros de vacunación, sé que el programa de inmunizaciones tiene un dispositivo especial como vacunarlos en el domicilio. ¿Qué es lo que tienen que hacer y cómo deben manejarse? En la página del registro, ellos debían poner en las opciones que le dan si tiene alguna observación o en las patologías, que la persona no podía movilizarse. Ah, bien. Ese ha sido el primer registro. Y si no acercarse a los centros de vacunación o el vacunatorio, nosotros estamos tomando otros casos, también ya hemos hecho varias rondas con estos pacientes que nos van llegando, que no se ponen a movilizar en todos los departamentos. ¿Y eso se dan en casos de pacientes que tienen mucha dificultad motriz, por ejemplo, o aquellos cardiópatas en estados muy avanzados, no? Son pacientes que tienen imposibilidad de llegar a los centros de vacunación COVID. Claro, sí, sí. Por la razón que sea. Sí, licenciada, le consulto también con respecto a la efectividad que dan las vacunas y la seguridad justamente hacia las personas cuando se vacunan, teniendo en cuenta que San Juan y la Argentina vienen recibiendo diferentes tipos de vacunas, como puede ser la rusa, la china, AstraZeneca y demás. ¿Cuáles son las efectividades y las seguridades que generan este tipo de vacunas? Tienen distintos porcentajes de eficacia, la efectividad es la combinación de la eficacia, que es la protección individual, con la protección de rebanos. Cuando hablamos de la vacuna en particular, en cada persona hablamos de eficacia. Esa eficacia es diferente en cada una de las vacunas que estamos usando, pero todas tienen un muy buen nivel. También la OMS estableció un mínimo para la aprobación en este estado de emergencia sanitaria de un 50%. Están bastante por encima de esos 50% a las tres vacunas que estamos usando en este momento. Licenciada, hay mucha insistencia de parte del equipo de salud en recomendar a todos aquellos vacunados que se fijen en los síntomas, que no estén cursando la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? La vacuna puede... Esto es importante que quede claro, digo, por muchos rumores que se generan sobre este tema. ¿La vacuna no agrava el estado de salud de la persona enferma en este caso? No, no la agrava. La vacuna no tiene la capacidad de enfermar. Bien, bien. Ninguna de ellas, ninguna de ellas es tampoco a virus vivo. De todos modos, ninguna de las vacunas que se usa, tanto de calendario, de ciripal o esas que estamos usando, tiene la capacidad de enfermar. Bien, perfecto. Eso hay que aclararlo. Claro, porque son virus no vivos, digamos, no activos, se le dice. Estas que estamos usando son a virus inactivado, latina, y las otras son de tecnologías más nuevas, de vector viral se llaman, pero no son virus vivos. Bien, entonces... Es más, no tiene ni siquiera, no tiene el... Tiene una partecita de la información genética del virus, que es lo que le damos de información al organismo para que aprenda a defender. Bien, entonces las recomendaciones que no se vacunen, si tienen síntomas, solamente por precaución, no es porque le genere algún tipo de complicaciones. En realidad, si tengo síntomas, me tengo que quedar en mi casa. Claro, sí. Me tengo que aislar. Exacto. Es por... Para no contagiar. También por cuidar al resto. Claro. Bien, 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 perfecto. Exactamente. Tanto para cuidar al personal de salud como al resto de las personas que puedan estar. Si yo tengo síntomas, me tengo que quedar en mi casa, hacer la evaluación de los síntomas, si es necesario el hisopado, todo lo que ya hemos escuchado. No han tenido casos de personas que han ido a vacunarse y estaban cursando la enfermedad, que ustedes después se hayan enterado, ¿no? ¿O ha habido algunos casos? No, algunos casos de personas que al momento del control de temperatura se les detecta que están con la temperatura elevada y directamente no se ingresan al vacunatorio y se les pide que vuelvan cuando hayan remitido la fiebre o hayan visto de qué se debía. Perfecto. Bien, bien. Licenciada, le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy online y nos ha sacado muchas de las dudas que tiene generalmente la población y es lo que queríamos justamente transmitirles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. A ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, muy bien. La palabra de la licenciada Marita Sosa.